A continuación el libro Chile Crónicas de un País Inconfundible del periodista Hernán Millas Esto está editado por, bueno, publicado por Catalonia Este es un libro que consiste en la colección de crónicas del periodista Hernán Millas Estas crónicas fueron publicadas en varios diarios y él las recopiló acá Este libro tiene aproximadamente unas 300 y tantas páginas Y es un libro que contiene una variedad de temas De política, de historia, de periodismo, de cultura Entonces es una compilación de artículos Este libro fue adquirido por el hecho de que su título me indicaba Que posiblemente encontrar información interesante ¿Quién es Hernán Millas? Hernán Millas dice acá que es un periodista Que trabajó en la revista Arcilla, Diario Clarín, La Época, Revista Hoy Y sobre todo, dice acá, Topase Que fue una revista muy conocida en los años 50, 60 y 70 En 1985, dice acá, recibió el Premio Nacional de Periodismo Por la brillante trayectoria Además, acá indica, la Academia Chilena de la Lengua Le hizo entrega el premio a Alejandro Silva de la Fuente Por el buen uso de nuestro idioma Acá tiene algunos libros como Francotiradores del Humor Anatomía de un Fracaso Los Señores Sensores Abrase Visto Historias de Centavos Bernardo Leighton, El Buen Hermano Testimonios La Familia Militar La Buena Memoria Y no me acuerdo qué más La Buena y la Poca Vergüenza La Buena Vida y la Poca Vergüenza La Sagrada Familia Grandes Amores Una Loca Historia de Chile Para Saber y Contar Entonces, es una gran cantidad de trabajos que ha realizado Hernán Millas Creo que está actualmente fallecido Y estas obras, bueno, se vinculan con el periodismo Y el ejercicio de informar a la gente Pero acá hay muchas opiniones también Hay muchos artículos de expresión De las opiniones De los juicios personales Y eso es lo que vamos a ver ¿Qué artículos tienen? Entonces, vemos aquí Que las primeras hojas Nos muestran El título Crónicas de un País Inconfundible Personajes en busca de un lector ¿Por qué dice personaje en busca de un lector? Porque los capítulos consisten en historias sobre personas históricas Y que estas personas históricas están algo desconocidas Y estas personas históricas necesitan darse a conocer Y por eso es que Hernán Millas, ocupando una creativa forma de expresar Dice personajes en busca de un lector Catalonia Vemos acá La información legal La información legal tenemos Que Es del 2012 esta obra Son crónicas Y vemos acá El diseño de Guarulo Aloms El diseño de portada No dice quién es el diseño de portada Habremos de suponer que Guarulo Aloms Es el encargado del diseño de la portada Ya que no lo dice Bueno, en la portada podemos ver una C gigante Y algunos colores que son muy parecidos a la bandera chilena Bajo un fondo celeste Sobre un fondo celeste Entonces tenemos también composición salgo limitada Impresiones salesianos impresores Y dirección editorial Arturo Infante Reñasco Arturo Infante Reñasco Tengo acá la primera edición del 2012 Hecha por Catalonia Entonces Aquí vemos un gran índice Que nos muestra cuáles son las temáticas Muchas de estas Están escritas en código periodístico Pero lo que podemos notar Es que En código periodístico quiere decir que Los títulos no necesariamente apuntan Directamente a cuál va a ser el sentido del texto Cuál es el objetivo del párrafo Cuál es la temática del párrafo Entonces En este caso Sí, están escritos en algunos casos Pero la mayoría apunta directamente A cuál es el personaje Que hay en ese capítulo Entonces aquí vemos una gran lista de artículos Para que pueda la persona que quiere interesarse por este libro Al menos revisar el índice que hay anteriormente Porque no saben lo triste y complicado que es para uno Tratar de hacer una investigación histórica Tener de referencia un libro Pero no conocer el índice Porque ese libro puede servir o no puede servir Puede uno comprarlo por 10.000 pesos Se lo traen Y al final uno lo revisa Y resulta que no te sirve Entonces qué mejor que ver el índice antes de comprarlo Y este es el objetivo de que yo esté mostrando el índice Se inicia con el primer capítulo que es Chile es mi primer personaje ¿Cómo contárselo al visitante? Aquí Hernán Millas hace un gran trabajo En un lenguaje poético De cómo explicar a Chile a un visitante Entonces va haciendo una descripción Sobre los aspectos que tiene Chile La geografía Las islas El nombre de Chile Que es uno de los momentos más importantes de este capítulo Y en el que él va a presentar dos teorías La primera teoría Es Sobre que Chile puede hacer el nombre Que significa lo mejor de algo Es decir Chile en el quechua antiguo Significa lo mejor de algo La mejor parte Y ahí es que tal vez los quechua, los incas Cuando vinieron acá a Chile Se dan cuenta con que el valle de la Concagua Era la mejor parte Como el mejor lugar Un terreno bueno Un buen terreno Un buen territorio Un territorio apto para No sé La agricultura El desarrollo poblacional A diferencia del desierto de Atacama O la cordillera O los cordones transversales Entonces Chile sería el nombre que recibiría A partir de los valles centrales Que están En la zona centro del país Que son aptas para el cultivo Y tienen climas Agradables En comparación con el clima De la cordillera En comparación con el clima Del desierto Entonces Hernán Villa Presenta esta idea De que Chile Pudo haber tenido Ese origen El nombre de Chile Luego se habla De que Chile Al final Se convierte Simbólicamente Para el Imperio Español Como un lugar De mucha dificultad Y Bueno Hernán Villa Va avanzando En lo que sigue Finalmente O sea A continuación El párrafo que sigue Es Incendio de la compañía Una tragedia de errores Y en este capítulo Hernán Villa Nos va a relatar Sobre el incendio De la iglesia De la compañía Ocurrido En 1863 Ya en este punto Yo me empiezo A dar cuenta De algunos pequeños problemas Detalles del libro Por ejemplo Página 17 Aquí vemos Que hay En 1863 Un punto Y luego S.E.C. Pero Uno diría Ah bueno Se equivocaron En Poner En tipear El Espacio Ahí Y así me lo tomé De hecho Incluso había tomado Un apunte Diciendo Que faltaba Un espacio Aquí Pero a medida Del libro Me va a dar A medida que avanzamos En el libro Me va a dar Otras sorpresas La característica De los capítulos De este libro Es que son breves Hay algunos que se extienden En 5 o 6 páginas Otros que se extienden Muy poco Una plana O una plana y media Pero generalmente Son de 2 o 4 planas El siguiente capítulo Es para Rubén Darío Santiago Solo era Alegre El 18 Y es La expresión Que tiene Rubén Darío Para indicar Que Santiago de Chile Es una ciudad Monótona Fome Pero que En el 18 de septiembre Se prende todo Y se enciende Un gran festival Un gran festival Y eso es lo que Nos va a relatar Hernán Millas De cómo se fue Celebrando el 18 A lo largo del tiempo Entonces nos indica Por ejemplo acá Páquina 20 Dice Retrocedamos En 1811 Hubo que pasarlo por alto Y eso que era El primer aniversario El del 18 de septiembre Solo se realizaron Íntimas fiestas En casa de los patrotas Ni esa fiesta Pudo juntarlos Porque rencillas Y malquerencia Los separaban En 1912 Cuando José Miguel Carrera Se dispuso a celebrar Y aquí nos encontramos Con más problemas Primero 1912 Cuando José Miguel Carrera Creo que acá Iba 1812 Y en la línea de abajo Dice Cuando se dispuso A celebrar El 18 A celebrar Pero dice Celebra El 18 Los requemores Bueno ¿Qué tenemos con esto? Tenemos con que Ya Vamos a la página 20 Y nos hemos encontrado Con 2, 3 o 4 errores Tipográficos Ahí puso En Bill En 1812 Puso 1912 Y es así Este libro Lamentablemente Está muy mal Corregido Muy mal Corregido Yo quiero Esperar que Haya pasado Por una revisión Pero aún así Si en nuestro Si el editor Dirección editorial Arturo Infante Reñasco Se hubiese preocupado De revisar Esto O por lo menos Asegurarse De los correctores Hayan hecho su trabajo Hubiese sido Diferente este libro Pero me encuentro Con que Aquí Este libro Está terriblemente Abandonado Se nota aquí Que No hubo Una Revisión Del libro Simplemente Agarraron lo que estaba puesto Tal vez lo copiaron Lo pegaron Tal vez lo escanearon Y lo convirtieron en texto No sé cómo lo habían hecho Pero hay muchos Errores Muchos problemas De tipeo De espacio De nombres Que apuntan a la misma persona Pero se escriben De manera diferente Entonces Es un libro Que al principio Yo me dediqué A buscarle las fallas Pero después de eso Después de los Veinte, treinta O cuarenta Páginas Me cansé Y no seguí buscando Ninguna falla Porque me resigné Había muchas fallas Y eso me asoturó Y dije Voy a perder mi tiempo Tratando de avisar Todas las correcciones El siguiente capítulo Es Pratt En nueva fase Abogado Pratt en nueva fase Abogado Bueno No sé El título suena extraño Pero En este capítulo Millas Hace énfasis A Enfasis A la función Que tiene Pratt Como un Egresado De la carrera De leyes De abogacía De ser abogado Entonces Él hace una Referencia A cuál Fueron su estudio A qué dedicó Su estudio Y él hace Una referencia A las Tesis Que él Defendió Que estaba Investigando La cuestión Salarial De los Trabajadores Etcétera Entonces Pratt O sea Hernán Millas Nos muestra Otra visión De Pratt Y queda la duda En todo caso Una duda Ocrónica ¿Qué hubiese pasado Si Pratt Hubiese Sobrevivido? Porque si Pratt Hubiese sobrevivido De alguna manera No sería Un héroe Sería Un Un capitán De un barco Que fue hundido Pero que Del cual sobrevivió Pero suponiese Pero hagamos la suposición Que El Pratt Logra destruir Por algún motivo Algún método Logra destruir Al Huáscar Se hubiese convertido En un héroe Y si se hubiese convertido En un héroe Hubiera rivalizado Con Baquedano En La En la Referencia Política Es decir Hubiera sido Un referente Político Entonces ¿Qué hubiese pasado Si Pratt Hubiese sobrevivido Y se hubiese convertido En héroe? El que defendía Las búsquedas De la justicia social O por lo menos De la justicia salarial Hubiese sido Muy influyente Y esa influencia Se hubiera visto Tal vez Asociada A un movimiento De izquierda O a un partido radical Y ahí está el punto ¿Qué hubiese pasado Si Pratt Hubiera sobrevivido O se hubiera convertido En un futuro presidente De la república Arturo Pratt Tal cual sucedió Con Blanco Encalada Con Manuel Bulnes Con José Joaquín Prieto Con Manuel Montt Perdón Con Jorge Montt Todos Héroes de batallas Todos héroes de guerra Casi con Vaquedano Entonces era Una tendencia Y Pratt Hubiese sido Un héroe Y hubiese sido Nombrado Presidente de Chile Hubiésemos tenido El caso de Balmaceda Visto en Pratt Bueno Una interesante Ucronía Que alguien va a tener Que escribir El siguiente capítulo Se llama ¿Cómo Chile se fue achicando? Y aquí tenemos El capítulo Que hace referencia A los límites de Chile Este capítulo Hace referencia A cómo fueron Cercenándose Espacios territoriales Nacionales Como la Patagonia La puna del desierto Perdón Perdón Sí, sí La puna de Atacama Etcétera Y cómo fue Chile achicándose En comparación Con el crecimiento De la zona norte A través de la incorporación De Atacama De Antofagasta Y Iquique Aún así Chile se fue achicando Igual de toda manera En comparación Con la cantidad De territorio que perdió Y ahí está el tema De eso trata este capítulo Yo quiero En la página 29 Y estas son las últimas páginas Que yo voy a mencionar Porque Todo el libro Está mal escrito Pero acá Hay una importante información De que Chile Como nombre Dice Con el tiempo La gobernación Tomó el nombre de Chile Del Nahualt Chile Pimiento Este es Chile Se llama así Por el pimiento El chile mexicano Otra teoría más Que agregar Nambilla Al nombre Del país Y aquí vamos avanzando Muchos errores Tipográficos Muchos errores Ortográficos Perdón Tipográficos Solamente Algunos puntos Que están Donde no deberían estar Aquí Por ejemplo En la página 32 Hay un nacía así Ahí está Coma Punto No sé qué va ahí Bueno Entonces Me encuentro con que Todo está mal Corregido Aquí Por ejemplo Está un Presidente Germán Riesco Voy a sacar Esta aquí Presidente Germán Riesco Punto Argentina Entonces Qué onda Qué sucede Bueno También De esta Aún así A pesar de esta lectura Que se está haciendo Otra vez Con dificultad Con dificultad Producto de la mala Corrección Igual Queda una duda Qué hubiese pasado Si Chile No hubiese cedido La El territorio Trasandino Qué hubiese pasado Hubiese ocurrido Que Chile Se hubiese dividido En dos Naciones Una nación Cisandina Y otra Nación Trasandina Hubiese provocado Eso Una rebelión De las provincias Contra Santiago Hubiese provocado Eso Una futura Independencia De un país Corcho Entre Argentina Y Chile Para evitar Los problemas Limítrofe Varias preguntas Surgen ahí Y son interesantes Responden Diego Donoso Sirvió una dieta A los parlamentarios Ese es el título Del siguiente Capítulo Diego Donoso Sirvió una dieta A los parlamentarios Este capítulo Consiste en Las gestiones Que hicieron Algunos Políticos Para que Para que los Parlamentarios Recibieran Un salario Porque Los parlamentarios No recibían salario Hasta 1920 1919 Y por lo tanto Tenían que ir Con sus propios recursos Gestionar Sus propios gastos Como parlamentarios Y eso hacía Que los parlamentarios Que fueran de zona Más alejada Provincial Y que no tuvieran Tanto ingreso Estuviesen En desventaja Con los parlamentarios Que si tenían Mucho ingreso Eso se nota En los primeros momentos Del parlamento O después Posteriormente En el siglo XIX Cuando se Cubre la diferencia Entre los parlamentarios De Santiago Comparado con los Parlamentarios De Concepción Los cuales Normalmente Andaban con muy poco Dinero Y tenían que gastar Dinero en el traslado Etcétera Entonces Eso hacía Que estuvieran En una desventaja Por ello Aquí habla De un Político Que trató De crear Generar La gestión De abrir La posibilidad De que se le empezaran A dar remuneraciones A los parlamentarios Para que lograsen Ejercer Porque Finalmente Termina ganando menos Un parlamentario Que una persona En otro oficio Lo que sigue Es el capítulo Los condumios De los abuelos En este capítulo Hace referencia A los Lugares Que Normalmente Andaban visitando Lugares que andaban Visitando Las personas Que Estaban trabajando En esos tiempos En Santiago En varios puestos Laborales Entonces Le da una vuelta A los viejos lugares Los restaurantes Los lugares De comida Que eran referentes De la época Y por ello Hace un viaje Nos hace de ser Un viaje en el tiempo Y recorrer las calles En las que ellos estaban Cuando eran jóvenes Cuando trabajaban A mediados de los 30 A mediados de los 40 A mediados de los 50 Después vienen Dos capítulos breves El de González Malbrán Que es un cantante Compositor Que compone Una canción Que es la que Escuchan Millas Cuando va Con un equipo Periodístico A entrevistar A Nasser El líder Egipcio Que en medio De la De los años 50 En el año 60 Estaba asumiendo Bandos Para Perdón Que estaba asumiendo Una posición neutra Dentro del contexto De lo que se llama Lo que se conoce Como Guerra Fría Entonces este egipcio Este gobernante egipcio Tomó un punto central De los países No alineados Y el equipo Es invitado A entrevistar A Nasser El equipo periodístico Y ahí va Millas Y se encuentra Con que están En un lugar En un local De almuerzo Restaurante Etcétera Y empiezan A tocar una canción Que resulta ser De un autor Escrita por un chileno Ese es González Malbran Ese autor Es González Malbran Y esta es la historia Breve De cómo Sucedió este encuentro Y de cómo sonó La canción La ovación Que hubo después Y de que Cuando volvió A Santiago Millas Trató de buscar A Malhebran Pero estaba moribundo Ya En su último momento Y Millas le cuenta Que En Egipto Se está tocando Su canción Y ahí De pronto Malhebran Fallece Luego habla De Galte Y este capítulo Consiste en la historia De Galte Galte Es El apellido De Jaime Galte Quien En ese tiempo Fundó La sociedad Chilena De parapsicología Es decir Gente Que actúa Como medium Clarividentes Gente Gente que Desarma Amores Que forma Amores Que dice El futuro Que anuncia Etcétera Relacionados Con la magia Con la clarividencia Con Más allá De la magia Con lo Parapsicológico Es decir La visión científica De lo mágico Y ahí Y ahí es donde Está La temática Central De este artículo Que consiste En la historia De Galte Y cómo se fue Convirtiendo En un referente De la parapsicología De cómo fueron Sus clarividencias Cómo eran Los clientes Que tenía Y cómo se fue Formando Esta sociedad Chilena De parapsicología Continúa Amillas Hablando O sea Abordando El tema Del horóscopo Y el esoterismo Y ahí Él menciona A esoteristas Y horoscopistas Muy conocidos A lo largo De la historia Como Nostradamus O El año Kepler No es Kepler Es otro Pero bueno Y va mencionando A todas las personas Que estaban Bajo la influencia De los horoscopistas De los astrólogos O La influencia Que tuvieron Los astrólogos Sobre la sociedad Entonces va mencionando Casos de gente Que estuvo Influyendo la historia A través de la astrología Luego continúa Con la historia De Roberto Javik Torrealba Que es un asesino En serie Chileno El cual Se encargaba Bueno El cual Tenía La El 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 crimen De haber asesinado A tres Cuatro Cinco personas Y las había enterrado En su patria Entonces Ahí En este capítulo Javik El hombre Del cementerio privado Millas Aborda este tema Del asesino Que mataba A ciertas personas Y la enterraba En el patio De su casa La particularidad De Javik Es que una vez Que ya empieza A verse rodeado Empieza a confesar Y lo hace De una manera Muy peculiar Algunos Algunos Lo tildan De aristocrático De una manera Refinada De contar la historia De muy Muy amable Etcétera Entonces Así es Lo que avanza El caso De que en ese entonces Tuvo mucha repercusión Y que fue el caso De Javik El siguiente personaje Es Clotario Blest Aquí Hernán Millas Nos habla de Clotario Blest Como el organizador De los De sindicatos De la De la central Unitaria de trabajadores De todos los sistemas De defensa laborales Que empezaron a crearse Para mejorar Las condiciones Laborales De los trabajadores Y en eso Estuvo gran participación Clotario Blest Teniendo como Como constante El hecho de Que no Se Vinculara directamente Con las Ideologías De izquierda O ideología De derecha Etcétera Siempre estuvo Aparte De las Ideologías Y trató de mantener Su pensamiento Aparte De ello Y trató De trabajar Con la gente Con los trabajadores Sin tampoco Inclinar la balanza Hacia los Movimentos Ideológicos Entonces Por eso Tenemos después A Clotario Blest Como nos muestra Hernán Millas Abandonado En la pobreza Porque Se convierte En un referente De los movimientos Sociales No ideológicos Y eso Le genera Un aislamiento Ya que La mayoría De los movimientos Sociales Se hacen De manera Dirigidos Por un grupo Que está Ideológicamente Representado Por un pensamiento Económico Por una postura Política Etcétera Entonces De eso Era enemigo Clotario Blest Y cada vez Que ocurría Esto con los movimientos Que él armaba Él Renunciaba A estos movimientos Sigue el capítulo El club De los grandes suicidas Y en este capítulo Él aborda La mayoría Bueno Un gran Un gran número De casos De suicidas Nacionales De chilenos Y chilenas Que se suicidaron Y que lo hicieron En un contexto especial No es simplemente Un chileno suicida Sino que también Es un artista chileno Un famoso Que se haya suicidado Entonces Hace una breve referencia A los suicidios famosos A los suicidios históricos Y después de eso Se larga A explicar Los casos nacionales Quienes Tuvieron Esa situación Como para tomar La decisión De suicidarse Y cómo lo hicieron Cuándo lo hicieron Por qué lo hicieron Y la implicancia Es que tuvo Ese suicidio Entonces Ahí tenemos A Millas Contando una larga Historia De El suicidio En Chile Algunos de los casos Que él menciona Por ejemplo Balmaceda Allende Violeta Parra Teresa Williams Martin Clarence Finn Lawson Rodrigo Lira Pablo de Roca Joaquín Edwards Bello Adolfo Cove Entonces Ahí es donde tenemos A estos A estos Personas Históricos Que forman Parte de este Club de los suicidas Y Hay que mencionar Que este es uno De los capítulos Más Mal Corregidos Que hay en el libro Luego Luego de eso Sigue Joven muerto En Locañas Me pide que lo lleve Y es la historia De una aparición Que tuvo Millas Y que no logra explicar Pero se trataba De un Según él Un fantasma De una persona Que murió En la cercanía Fusilado Hace unos Unas décadas Atrás Luego de eso Aborda Todos los Irarrazabal Se mudaron A Chile Y este capítulo Es muy breve Y trata De que Como es El hecho De que En España En la región De la cual Viene la familia Irarrazabal No haya ningún Irarrazabal Entonces Lo que él plantea Es que todos Los Irarrazabal Se vinieron A Chile Es decir Abandonaron España Todas las familias Irarrazabal Y se vinieron A Chile Por eso Ya no quedan Irarrazabal En las regiones En las cuales Ellos estaban viviendo Antiguamente Luego sigue El capítulo De lo mucho Que aconteció A una docella Que defendió Su honra Y que consiste En la defensa Que hizo Una trabajadora De una línea De bancos Creo De una compañía De bancos Para defenderse Sobre el abuso Que estaba sufriendo Por parte De su jefe Que la obligaba A tener No O sea Tenerla siempre A su favor Tenerla A ella Siempre a favor De él Entonces Lo que hace Él es Bloquear Su crecimiento Laboral Su crecimiento En el trabajo Y eso Ella lo nota Porque después De muchas peticiones A ella no se le concede Irse a Santiago Cuando están Todas las Requisitos Cumplidos Y resulta Que ahí se da cuenta De que es Una persona La que lo mantiene Ahí Y esa persona Es la que Le obliga A ella A tener que Avisarle A las autoridades De la empresa Para que hagan Al ruego al respecto Y esto Lleva A una acusación Policial Y luego de esto Se arma Una bola De gigante De nieve Que termina Con la destitución Del personaje Que no le permitió Obtener los beneficios De que ella Estaba exigiendo El capítulo Que continúa Es Fusilados Del Cunha Y aborda La temática De que Muchos de los fusilamientos Que han habido En Chile No involucran A gente De la aristocracia Bueno En este caso Si menciona El caso De un aristócrata El de Ramón Bernard Barceló Lira Y esta persona Fue condenada Por el hecho De tener Varias causas En contra Entre medios Violencia Intrafamiliar Pero en ese entonces No existía Ese crimen Por lo tanto Están golpes Riñas Y violencia Etcétera Y eso lo llevó A ser condenado Después A ser ejecutado Además de eso Va mencionando También otros casos Como por ejemplo El de Emile Du Bois Que era un ladrón Francés Que llegó a Chile Y que empezó A ejecutar Sus Andanzas A través del asesinato De gente Que tenía dinero Y eso lo fue Convertiendo lentamente En una leyenda urbana Hasta que es Capturado Y luego Ejecutado También hay otro caso El de Beckert Otto Beckert Que también fue Una especie De asesino Y que Fue condenado A la muerte Posteriormente Se aborda El tema De Roberto Parada Una voz Arrón de vida Y Roberto Parada Es el padre De Manuel Parada Que fue uno De los ejecutados Políticos De la dictadura De Pinochet En esta dictadura Una dictadura Que fue muy agresiva Bueno Se encontraron Con que Manuel Parada El profesor Manuel Parada Estaba siendo culpable De difundir Ideas Pensamiento Subversivo Para el gobierno Militar Entonces Fue Ejecutado También fue ejecutado Por motivos De una Una especie De venganza Que están haciendo Los militares Contra las investigaciones Que se hacían Hacia la familia Pinochet Entonces En ese contexto Falleció Manuel Parada Y este artículo Nos cuenta La historia Del padre ¿Qué pasa Con el padre Después que se muere Manuel Parada Y el padre Era famoso Era un artista Famoso Y esto lo lleva También a Un hecho Que ocurre En el que Él está Interpretando Porque él Era actor Está interpretando A un padre De un hijo Que fue asesinado Y en esa escena Roberto Parada Indica Y dice Que Se pone En silencio Rompiendo Todo el librero Rompiendo Todo el guion Y dice Que a su hijo Lo están matando Mataron a mi hijo Eso es lo que grita Y eso fue Muy impactante Para Millas Porque estaba Ahí cuando ocurrió Entonces Eso Ver a un padre Que está actuando Está ejerciendo El papel De un padre Al que matan A su hijo Entonces Es muy fuerte Y por lo tanto Se produce Un momento Catársico O catársico Como se diga En el que Este hombre Roberto Parada Grita al público Están matando A mi hijo Y lo grita Y como el público No tiene mucha Cercanía con el actor O puede que no sepa Su historia Para el público Fue extraordinaria La interpretación Emocional De esta situación Seguimos con El capítulo Don Francisco Con la fuerza del corazón En este capítulo Millas nos da A conocer La anécdota Que tuvo una vez Con Don Francisco Mario Krusberger Un famoso Conductor nacional Chileno Y A través de esa anécdota Que se dio a través De Mario Krusberger Se relata La historia Del papá De Mario Krusberger Y la historia Del papá De Mario Krusberger Es la historia De un hombre Que nace en Alemania Y que tiene que después Huir Perdón No nace en Alemania Nace en República Checa En Checolovakia Y luego de eso Tiene que Trasladarse a Alemania Por cuestiones de trabajo Y después finalmente Termina capturado Como prisionero En un campo Concentración Y ahí es donde Relata la historia Al entrevistador Que en este caso Era Don Francisco Y Y que le va contando Los detalles De cómo vivió Su experiencia En una prisión Donde se ejecutaban A los judíos Como si fuesen Moscas Entonces Aquí es donde Él ve esta situación Y Se la guardan los recuerdos Y Don Francisco Se tarda mucho tiempo En tratar de averiguar Qué había vivido su papá Y le preguntaba Pero él no respondía Entonces Así fue que Millas nos relata Cómo fue Don Francisco Descubriendo La realidad de su papá Y lo que vivió En el campo Concentración El capítulo Que sigue Es el de Cuando el Colo-Colo Nació en el Quitapenas Este capítulo Hace mención De cómo unos jugadores Del fútbol Del equipo de fútbol Magallanes Son despedidos De ese equipo Y deciden Fundar su propio equipo Y ahí es donde Fundan el equipo Colo-Colo Que es el actual Equipo más famoso De Chile Entonces Fundan este equipo Y lo hacen Bajo principios Un poco más igualitario De cooperación Y utilizando el nombre De un cacique Mapuche Así es donde Así es como parte Esta historia Y van relatando Cómo a duras penas Juntaron plata Para los zapatos Cooperaciones De zapatillas Además de eso Los uniformes Cómo lo eligieron Por qué eligieron Esos uniformes Cómo se organizaron Las primeras directivas Y el caso De un jugador Que falleció Jugando la pelota Pero que fue Un gran golpe Para Colo-Colo Porque era uno De los mejores jugadores Y además Uno de los fundadores Uno de las fuentes De energía Del conjunto De jugadores Entonces Eso nos va a relatar Este capítulo El capítulo En la huella de HP Hace referencia A un famoso periodista Llamado Luis Hernández Parker Luis Hernández Parker Que fue un periodista Que con el tiempo Tuvo mucha influencia Por sus opiniones Políticas Por el análisis político Que hacía Del diario Vivir Y eso lo convirtió En una referencia Entonces Fue una referencia De noticias De certeza De noticias Y es por eso Que cuando uno decía Lo dijo HP Uno estaba aseverando Que esto era real Lo dijo HP O sea Es verdad Y es Esa manera Ese valor El que tiene HP Y el que después Lo utiliza La dictadura Para hacerlo Participar De las actividades Comunicacionales De el gobierno Tratando de Legitimizarse A través De los grandes Referentes públicos En este caso HP Lamentablemente Un tiempo después De la dictadura Del golpe militar Él moriría Y ahí es donde El tema Agarra a Hernán Millas Que lo conocía Trabajó con él En las revistas En las que participaban Y lo conoció Muy profundamente Y ahí es donde Tenemos al autor Tratando Hernán Millas Tratando de Es decir Que Esa fue la experiencia Que tuvo HP Con HP Y luego se va Con otra víctima De la dictadura Que fue El general Lutz Dice el capítulo El triste fin Del general Lutz Sanción por ser Un hombre justo Y en qué consiste Este capítulo Consiste en cómo Fue avanzando La vida De El general Augusto Lutz Que era parte Del gobierno Parte de la Perdón Parte de la jerarquía Militar al momento De la dictadura De Pinochet Por lo tanto Él era parte De la dictadura Entonces en sus funciones De parte de la dictadura Él tenía que ir A Él tenía opiniones Que contradecían A los grandes referentes De la De la dictadura Como al general Al coronel En ese entonces Manuel Contreras Y al general Y ya bueno A todos los generales Que participaron Del lado de Pinochet Y también algunos Que participaron En la época de Pinochet En el 73 74 Al lado de Pinochet Pero después Se fueron retirando Entonces aquí tenemos Al general Lutz Que Él mantiene Su posición De defender Los derechos humanos De buscar Una salida democrática Y termina Muriendo De una infección En un hospital El tema es que Esta infección Pudo haberse evitado Y las investigaciones Dan Las investigaciones Realizadas por la esposa Realizadas por la esposa Y por la hija Creo Dan que Él estuvo Bajo Muchas irregularidades Administrativas Entonces Lo Lo que se da a entender Es que finalmente Lutz Fue víctima De un envenenamiento Lo envenenaron Lo envenenaron A propósito Y esa es La idea Porque No solamente Con estas muertes Misteriosas De caídas De helicópteros O también Infecciones Que no se habían visto Ahora Y que La persona que está Comprometida Es un referente Ideológico O político Entonces Tenemos con que Hay manipulación Del tipo de Muertes que hay En los hospitales Se define Quién se va a morir Y ahí está Lutz Justo en ese momento Lutz Finalmente Falleció Y su familia Trató de buscar justicia Pero nunca la encontró Los puntos más cercanos Que supo Fue su vinculación Con Manuel Contreras Que en ese entonces Era el teniente Que dirigía A las fuerzas represivas Chilenas Y cuando se supo Cuando se supo La muerte Del general Lutz De inmediato Quedaron las dudas De si había sido Una muerte Natural Por enfermedad O había sido Producida Por un grupo De Partidarios De la dictadura Otros generales Que sale mencionado El general Oscar Bonilla El general Altamirano Y bueno Después de ese Estétrico capítulo Continúa con Una pausa Para volver a sonreír Y en esta En esta pausa En este capítulo Él aborda Quienes estaban Trabajando en Topace Cuáles eran Las bromas Que habían Cuáles eran Los Los dibujos Que se hacían En la revista Topace Y las aventuras Sentimentales De algunos Como por ejemplo Eugenio Lira Que tuvo Unas Amantes Y fue divertida La forma en que Trataba de Equilibrar esa situación Luego viene el capítulo De El Santiago De mi mocedad En la que Hernán Villa Va contando Cuáles son Las principales Referencias De la ciudad Que él vivía Una hacienda Por 200 pesos Los gallos Interrumpen Una película Entonces son Muchas Mini crónicas Que narran El Santiago Al inicio Del siglo Y que fue El que vivió Hernán Millas En su juventud En su niñez Y eso es lo que Va relatando Llegan Llegan los troles Aparecen las micros Se rifa A un marido Etcétera La historia De Chile Films También se aborda El capítulo De La elefanta Fresen Que fue Una famosa Elefante Que estaba En el zoológico Metropolitano Y que también Fue llevada Durante los años 80 A trabajar En los años 80 En los años 60 Fue Llevada a trabajar A un circo Llevada a trabajar Quiere decir Que el director Del zoológico En el que estaba Fresia La llevaba A un circo Para que fuera Una pieza De espectáculo Y así Obtener ingresos Que le permitían A este director Del zoológico Alimentar Y sostener La vida De Fresia Entonces al final Fresia Se estaba ganando Su propio salario Para su propia Auto Su propia Mantención Esa es la historia Que nos cuenta Hernán Millas Sobre La elefanta Fresia Lo siguiente Es el capítulo El primer Carcelazo Y el primer Carcelazo Cuenta la historia De Millas Y de Y de Otra persona Más Cuenta la historia De Millas Y de otros Periodistas Que logran Obtener una Información Que era Relativa A un A un A un Funcionario Que iba a asumir El ministerio Un ministerio Y ese ministerio Que iba a asumir Era Un ministerio Que requería Una Intachable Eh Unos Antecedentes Intachables Y ahí es donde Está el punto Que Millas Y los otros proyectos Lograban descubrir Negocios Sucios Movimientos Oscuros De parte De este Personaje Esta persona Que iba Iba a asumir El ministerio Y La denuncia Y esta denuncia Le cae mal Al gobierno Porque Era un aliado Del gobierno Esta persona Que iba a asumir El ministerio Y estos Periodistas Que logran Averiguar esto Son encarcelados Y ahí es donde Está A Hernán Millas Dentro de los Encarcelados El siguiente Capítulo Apunta a Jorge Washington Peña En el capítulo Es con fósforos Jorge Peña Tras su última obra En esta En este trabajo Hernán Millas Aborda la historia De un músico Que lamentablemente Termina siendo Ejecutado Por la dictadura Y este Músico Fue muy importante En la serena Entonces De eso se trata Esta crónica De este músico Luego sale El capítulo Relacionado Con el hermano Bernardo Que es El capítulo Referido a Bernardo Leighton Un político Que es muy Importante Porque A pesar de no haber Sido presidente Fue vicepresidente Cuatro veces Y secretario De muchas cosas Entonces Todo una gran influencia Fue un gran referente Y este Esta persona También fue víctima De un atentado Durante la dictadura Entonces Eso le da Una mayor riqueza Histórica A este personaje Y le permite A Hernán Millas Escribir uno de los Capítulos más largos Del trabajo El siguiente capítulo Se llama El Ibañas que conoce Y en este capítulo Millas Nos da a conocer Nos muestra Cómo fue que conoció A Carlos Ibañas del campo Que él Le vino a Advertir Que Se mantuviera Discreto Con respecto A las noticias Que estaban sucediendo Para él La dictadura De Ibañas Es una dicta blanda En comparación Con la dictadura De Pinochet Continúa En el capítulo En la huella De Francisco Asís Y en este capítulo Es una continuación De lo que vive Bernardo Una vez que ya Ha avanzado el tiempo Se convierte En un político Y empieza a vivir Estas experiencias Desagradables Que son La detención Los atentados Etcétera Aborda también Hernán Millas Una referencia A Un comerciante Llamado Llamado Carlos Ansaldo Y la gracia De Carlos Ansaldo Que fue Un gran empresario Y este empresario Inició Lo que es Conocido Actualmente Como el festival De Viña del Mar Fue Carlos Ansaldo El primero En que empezó A traer Artistas Y creando Este evento Que es un concurso Una competencia De canto Pero además Que tiene Agregados Algunos artistas Eso es Celebrado En la ciudad De Viña del Mar Ciudad costera De Viña del Mar Y es así Como este capítulo Aborda Cuales fueron El inicio Del festival De Viña Y las gestiones De Ansaldo También se menciona La historia De un capitán Del De gendarmería Llamado Murilo Este Este capitán De prisioneros Es Eduardo Murilo Quien tenía Como una característica Ser muy alegre Ser muy jovial Y eso le permitió A él Después En muchos casos Ser muy bien recibido Por los presos Por los presidiarios Y además de eso En un momento Fue asaltado Y De no haber sido Porque él conocía A las personas Que lo estaban asaltando Hubiera tenido Una muy mala Jornada Pero como conocía A los que estaban asaltando Y la simpatía Que él tenía Le permitía Tener Mucho apoyo Los ladrones Prefirieron no asaltarlo El capitulo que sigue Es el de Piloto Parto Vencedor De la red Antártica Y esto Le habla Sobre la aventura Que tuvo El piloto Pardo Cuyo nombre Es Luis Agustín Pardo Él Tuvo que ir A rescatar A unas personas Que se perdieron A una embarcación Que se perdió En una zona A australes Muy Muy difíciles De llegar Muy poco accesibles Con condiciones De frío Enormes De viento Marejadas En el caso Del agua Entonces Él tuvo La osadía Y la astuce La habilidad De lograr Superar Todas estas dificultades Y traer de vuelta A las personas Que estaban Aisladas Luego de un Accidente Posteriormente Se avanza Con la locura De Piazzola Que fue Uno de los Compositores De música Y Argentina Y que Tuvo mucha Influencia En Chile Él también En las millas Tiene Mención A él Al igual que A Violeta Quevedo Que es Una poetisa Nacional Y que Se dedicó A Uno Dos Tres Publicaciones Pero que Simplemente Pasaron con el Tiempo Desapercibidas Hasta que Actualmente Se ha ido Reconstruyendo Esa historia De esta poetisa Que es También Que creo Que también Se suicidó Después de eso Avanza en el capítulo Con el padre Hurtado En su camioneta Verde En el que Dan Meillas Nos cuenta Cómo fue La experiencia De haber estado Con el padre Hurtado Recogiendo niños En la camioneta Verde Y va relatando Cuáles eran las posturas Del padre Hurtado De Cuáles eran sus posturas Sociales Sus posturas Políticas Sus posturas Con respecto a la jerarquía Católica Etcétera Entonces Eso es lo que va Haciendo Hernán Villa Relatando esas varias cosas Y además Relatando De cómo le fue A él Yendo a buscar Niños En la camioneta Verde Que tenía El padre Hurtado Avanza después Con Neruda Elegida por la isla negra Es la que cuenta La Bueno En realidad Transcribe Varias citas Hay referencias Que hacen Sobre Neruda Y de su relación Con la isla negra Con la casa De la isla negra Luego de esto También hace mención De los Locales comerciales Que habían cerca De esa zona Y destaca Uno en específico Que va a ser De gran importancia Porque es un punto De referencia Dentro de Las cercanías De la isla negra Cambia el tono Con el siguiente capítulo Que es Los terremotos A quienes nadie invita Y este es un capítulo Que aborda Los terremotos Que han habido en Chile Y como lo han asumido Los gobernantes Como les llega A estos terremotos En que momento De su gobierno Y cuales son Las características Comunes De estos terremotos Los pensamientos Que hay detrás de ellos La folclora Que se forma Otro capítulo histórico Que hay es No lo pasaron bien Gobiernos radicales Aborda brevemente De forma resumida Como fueron Los gobiernos radicales Es una especie De síntesis Histórica Esto que hay acá Es como una breve historia De los partidos radicales O de los gobiernos radicales En realidad Luego está Rico tu té Pero peligroso Y en este capítulo Millers nos cuenta La historia De cómo fue Una reunión Que tuvo El general Carlos Ibaña del Campo En ese entonces En calidad De presidente De la república Con unos Oficiales Y suboficiales Y suboficiales Que aparecía oficialmente Que iban a juntarse Con el presidente A tomar un té Pero en realidad Le estaban planteando Un plan Para tomar el poder Total del gobierno Algo que Ibañez Le interesaba Pero en ese momento Lo que se percató Es que el movimiento Estaba muy Simplificado Que estaba Muy empañada Y por lo tanto No le interesó Subirse a ese momento Al menos Eso es lo que nos Cuenta la historia Porque pareciera ser Que Hernán Milla Le da a entender Al lector Que lo que hizo Que no se subiera Al grupo Revolucionario Carlos Ibaña del Campo Fue el hecho De que No estaba En la edad Apropiada No era el tiempo Apropiado No se asimilaba A la época En la que Él había sido Octavora En los fines De la década del 20 Por lo tanto Él se baja De esto Y los otros Son apresados Cuando González Videla Negó el asilo Es el capítulo Que aborda La decisión Del presidente Gabriel González Videla De no darle asilo A un refugiado Político colombiano En la embajada De Chile En Colombia Y esto se debe A que este refugiado Político Era un guerrillero Pero De Del ambiente Que no solamente Es guerrillero Sino que También era Un gran agente Cultural Y esto Hacía que Era natural Que le diesen Asilo A este tipo De personas Pero Por ser un guerrillero De tendencia Izquierdista Fue que Se le negó Este pase A Chile Y por lo tanto Este Este revolucionario Tuvo que volver A Adentrarse En Colombia Salir de la embajada Adentrarse en Colombia Para que No lo mataran Pero Esto no tuvo éxito Y lo terminaron Matando igual Esa es la culpa Que se le atribuye A Gabriel González Videla Con respecto A este revolucionario ¿Por qué no le dejó La entrada? Yo quisiera Recalcar en esto También este libro En esta parte del libro Cuando ya Sé que Los errores Eran continuos Y eran inevitables Bueno En la página 260 Hay una parte acá Que dice En julio de 1951 Pero si se fijan bien No dice En julio de 1951 Dice Dice En julio de 1950 No 195L Eso es una L Veamos la L De arriba Y esta de acá Es una L Eso me da a entender A mí Una cosa Este artículo O tal vez Todos los artículos Fueron escaneados Y al ser escaneados El escáner El motor Que convierte Los símbolos La imagen En letras Se confundió Y en vez de poner Un 1 En 1951 Puso una L Que es el símbolo Más cercano En el alfabeto Al 1 Y por ello Me da la impresión A mí Que este texto O todos los textos Fueron escaneados ¿Por qué digo O todos los textos? Porque todos los textos Tienen problemas graves De corrección Punto Repetición de palabras Entonces Me da la impresión De que alguien escaneó esto Trató de corregirlo Pero no llegó más allá Y se le fueron algunos detalles Es decir Tuvo una semana Para convertir Todo el texto Que se había escaneado Y editarlo Para que Se viera bien Se leyera Pero se le iban pasando Algunos pequeños detalles Y esto es Lo que nos entregó Un producto Que no terminó Y que Tuvo un valor Comercial Por el cual se cobró Pero que no vale Si va a tener Ese tipo de edición Y es por eso Que el señor Arturo Infante Reñasco Sería interesante Que él nos explicara Que ocurrió Con este texto ¿Por qué está escrito así? Siguiente capítulo Fue 100 transmisiones De miedo 6 transmisiones De miedo Hubo en el siglo pasado En este capítulo Nos lleva A las transmisiones Por televisión O documentadas Por radio Que fueron Muy importantes Los cambios De mando En específico El cambio De mando Por ejemplo Desde San Fuentes Del presidente San Fuentes Al presidente Arturo Alessandri El cambio De Arturo Alessandri Del presidente Arturo Alessandri A Carlos Ibañez del Campo El traspaso De Perdón El traspaso De Arturo Alessandri A Pedro Aquiles De Cerda Del cual Se armó Toda una campaña Del terror De que se iban A quemar iglesia Etcétera Y que generó Mucha tensión Mucha preocupación El cambio De mando Desde Alessandri Jorge Alessandri El hijo De Arturo Alessandri De Jorge Alessandri 30 años después A Eduardo Frey Del cual También se armó Una campaña Del terror Pero era mucho mejor Que se la pasaran a él Que se la pasaran Que le pasaran El gobierno A Allende Y luego La tensión Que había En el traspaso De mando Desde Eduardo Frey Montalva A Salvador Allende Se termina Con este capítulo Con la mención De los pormenores Que hubieron Con respecto Al cambio De mando Del Gobierno de Augusto Pinochet Al gobierno Democrático De Patricio Elwin Y yo considero Al menos Que este Es el mejor Capítulo De todos Aborda Muy bien La temática Y es muy entretenido Muy interesante Aborda cosas interesantes Como por ejemplo Las piochas Las piochas De O'Higgins Las bandas presidenciales ¿Cuáles eran las bandas Que asumían Los presidentes? Entonces Es un capítulo Muy entretenido Y muy bonito Cuando se perdió Cuando se perdió El teniente Bello El teniente Bello Fue un piloto De avión Que estaba haciendo Su práctica Final Para convertirse En piloto Y que lamentablemente Perdió el rumbo Y se estrelló En alguna parte De la zona central Entonces Siempre se aborda La frase Están más perdidos Que el teniente Bello Porque nunca En su tiempo Se encontró el avión No se encontró El avión del teniente Bello Por tanto Está desaparecido Entonces Siempre los que Estaban muy perdidos En esa acepción De la palabra Perdido Se les decía Están más perdidos Que el teniente Bello Y ahí es donde Está el punto De eso se trata Este capítulo De esa historia Luego sigue Me convierto En el señor relegado En el que Nan Millas Cuenta la historia De como fue Obligado a Por unas noticias En el periódico Fueron detenidos Y se los llevaron A otro lugar De Chile En forma En calidad de relegado No es lo mismo Que ser exiliado Pero si es Enviado Desterrado De un lugar A otro Entonces Eso nos cuenta Como fue Nan Millas Conociendo A un grupo De personas Que vivían En el lugar En el cual Le designaron Que tuviera que estar Y todas las aventuras Que vivió ahí Y todas las personas Que conoció Es un capítulo Muy largo Y quizás El más largo De todo el libro Madame Savage Y su Ojo en Tinta Aquí nos cuenta La historia De como Él es enviado Junto con un grupo De periodistas A Entrevistar A un gobernante En Rumania Entonces Va relatando A quienes conoció Allá Cuáles fueron Sus paradas Y lo que hizo En ese lugar El capítulo Chaplin Me llena Los bolsillos Consiste En la historia De como Hernán Millas Conoció a Chaplin Y aprovechó De sacarle Un buen artículo Que fue vendido En Estados Unidos En varias revistas Y eso le permitió A él Obtener Un dinero Porque En ese entonces En Chile Él dice Había mucha piratería Pero cuando se trataba De artículos internacionales Las revistas internacionales Le pagaban a uno Una pequeña cuota Cada cierto tiempo Debido a la importancia De ese artículo Sobre todo Si era de Chaplin Jorge Millas La difícil tarea De pensar Es el nombre Del capítulo En el que Hernán Millas Aborda la historia De su primo Que era filósofo Y que fue uno De los referentes políticos Sobre todo En el momento En el que Estaba la época De la dictadura militar Y estaban surgiendo Los primeros Conferencias Y reuniones De la oposición Una de estas conferencias Fue famosa Porque hubo un discurso En el teatro Caupolicán Creo De Eduardo F. Montalva Pero también Hubo otra persona Que estuvo en el discurso Y esa persona Fue Hernán Perdón El primo De Hernán Millas Que se llama Jorge Millas Y lamentablemente Jorge Millas Después se empieza A enfermar Y en el hospital Le dicen Que tiene Unos problemas Con el tiempo Estos problemas Se van agravando Agravando Hasta que muere También Esa misma muerte La tuvo Eduardo F. Montalva Que también Estaba presente En este Movimiento De oposición Y en este Gran evento Que hubo En el teatro Por lo tanto Hernán Millas Deja rebotando Ahí la posibilidad De que Esto fue Provocado Las enfermedades Eran provocadas Si tú caes en el hospital Y eras un opositor Al régimen Lo más probable Es que mueras De esas enfermedades Te contagien De enfermedades Ocupen técnicas Para que tú Te mueras En el hospital Es decir No pueden tener A la mejor Condición Que Tenerte en el hospital Porque ahí te pueden matar Sin necesidad De tener que dispararte A la cabeza O amarrarte A un helicóptero O sea Tirarte de un helicóptero Sigue el capítulo De Nicanor Parra El ángel creador De la antiposía De aquí es Donde Aparece una entrevista Que le hacen A El Nicanor Parra Que es un famoso Escritor De poesía Un famoso poeta Y que Le va haciendo Una entrevista Escármeta Para que Vayan conociéndose Mejor La idea De 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 Nicanor Parra También Aquí menciona Mi encuentro Con Perón Es porque También Hernán Millas Conoció A A Perón A Juan Domingo Perón Y aquí es donde Termina El libro Que puedo decir De este libro Es un libro Periodístico Es un libro Es como un caramelo Algo que nos entrega A nosotros Para una delicia Breve Y también Una salida De alguna anécdota De Millas Que quiso resaltar Entonces Es una reacción También antigua No se notan Tantas diferencias De reacción De redacción No se notan Como diferente época Se nota Más o menos Homogéneo La redacción A pesar de que Algunos momentos Son complicados Él relata Como Ya eventos Del pasado A pesar de que A veces habla De su primo Que fue Víctima De la dictadura O del general Lutz O Varios temáticas Más Él las hace Como ya eventos Del pasado Superados Cosas que Él ya no puede Intervenir Entonces Les explica Sin rencor Sin dar culpables Solamente Hace memorias De estas cosas Y dice Era necesario Que muriera Una persona Tan simpática Como Este contador Este músico De La Serena Entonces Va relatándola Suavemente Sin embargo Con algo De redención Para esos personajes HP Por ejemplo Bueno Luis Hernández Jorge Milla Lutz Jorge Peña Roberto Varada Bernardo Leiton Y Murilo Ahora Mis preguntas son Pero es que Tienen que ver mucho Con ¿Alguien miró El texto final? ¿Quién editó? ¿Quién leyó Este texto? Porque está lleno Está plagado De errores De errores Fuertes De referencias Que se repiten En un mismo texto Se repiten Dos veces La función De la moneda Como creadora Como acuñadora Entonces Con las mismas palabras ¿Quién? No sé Hay mucho que decir Pero No quiero continuar Porque no quiero Que esto se transforme En una casa de brujas Solamente Una cacería de brujas Solamente quiero Que Se entienda Que hay mucho Que revisar En este libro Probablemente Nunca habrá Una segunda edición De este libro Pero es necesario Considerar Que está muy Mal corregido Bueno Eso sería Todo este libro Es un agrado Haberlo leído Lamentablemente Creo que Debió haber sido Mejor preparado Mejor corregido Y no queda Otra más Que despedirme Y agradecerle A toda la atención Atentamente Adiós Que estén muy bien Gracias